Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el pasado miércoles se celebró la final de la Copa Cataluña entre la Andorra y el Badalona. Entre los espectadores del partido destacó el famoso ex futbolista Gerald Piqué que está en el centro del foco mediático. El ex de Shakira llegó al campo acompañado de su nuevo amor Clara Chía. La pareja se mantuvo muy cerca todo el rato mostrando claramente que están muy enamorados y que se sienten más ilusionados que nunca a pesar de vivir uno de los momentos más difíciles de sus vidas debido a toda la polémica con la cantante colombiana. En uno de los vídeos de la final de la Copa que finalmente ganó el equipo de Piqué, en la Andorra, se puede ver a la pareja de enamorados muy concentrados. En un momento concreto, Clara Chía intenta llamar la atención de su novio sin ningún tipo de éxito. Hay que destacar que la joven no estuvo muy centrada en el partido la mayor parte del tiempo, puesto que estuvo mucho rato con el teléfono móvil. Piqué estaba tan concentrado en el juego que no se dio cuenta de que su pareja le estaba llamando. A pesar de esto, Clara no se enfadó y se les pudo ver un poco después. Una de las cosas que más sorprendieron a la prensa y a los seguidores del Cule es que la pareja prefirió seguir el encuentro entre los equipos catalanes desde el palco en vez de disfrutarlo desde la grada con amigos y conocidos. Finalmente, con la victoria del equipo del que es propietario Gérald Piqué, el exfutbolista abandonó el estadio Vandalonés, muy feliz junto a su pareja. Otra evidencia más que muestra su buena relación y que acaba con cualquier rumor de crisis. Gérald Piqué y Clara Chía se besan apasionadamente sin temor a ser fotografiados. Ni a Piqué ni a Clara le importan las puyas de la cantante colombiana y que claramente les importa poco ya el que dirán. Por otro lado, se supo por medios españoles que los hijos en común de la cantante colombiana Shakira y Piqué, Milán y Sasa vieron por las redes sociales el vídeo de su padre Gérald Piqué besándose con Clara Chía. Se lo mostraron a su madre y Shakira quedó devastada, ya que nunca imaginó que Piqué se exhibiera de tal manera sin importarle sus hijos. Por su parte, los niños quedaron muy tristes e impactados, ya que para ellos Clara Chía es una simple amiga. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!